Te he prometido que te he de olvidar Cuanto has querido yo te superar Solo he herido, así me dejas Sabiendo que mañana irás con otro a llorar Llorarás, llorarás por tu capricho Si yo sé que es a mí a quien querés No podrás ser feliz con ningún otro Pues conmigo conociste el amor, sí El amor, sí El amor Buenas Te he prometido que te he de olvidar Cuanto has querido yo te superar Solo he herido, así me dejas Sabiendo que mañana irás con otro a la alta Llorarás, llorarás por tu capricho Si yo sé que es a mí a quien querés No podrás ser feliz con ningún otro Estás conmigo, conociste el amor, sí El amor, sí El amor No podrás ser feliz con el amor